Oferta de departamento a estrenar a la venta, con 120 metros cuadrados de superficie, sobre la avenida Melchor Pérez, dos cuadras al norte de la avenida América, documentos al día, la entrega es inmediata, cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, living comedor con piso de porcelanato, dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de granito, garaje, áreas comunes como salón de reuniones y parrillero, se acepta financiamiento bancario, el precio 90 mil dólares, para más información comuníquese con la propietaria.